La imagen de Camilo Cienfuegos vive como en los días inmortales de la larga historia que escribió con su ejemplo. En Camagüey, un conjunto escultórico se dedicó al Señor de la Vanguardia. Ubicado en la rotonda de la avenida Finlay y la circunvalación norte, camino al aeropuerto, el autor de la obra fue el escultor Premio Nacional de Artes Plásticas José Villa Soberón. El reconocido artista concibió el proyecto a solicitud de la oficina del historiador de la ciudad. La pieza de estructura metálica permanece sobre un espejo de agua. Consta de cuatro estrellas, tres de ellas con imágenes del comandante del sombrero Alón y en la otra la frase de Fidel, en el pueblo hay muchos caminos. El conjunto escultórico rinde tributo al sentinela eterno de la revolución. Camilo cienfuegos continuará por siempre siendo la imagen del pueblo. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.